Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro de este 19 de febrero. Miren, los gobernantes de ahora, de antes, los de siempre, tienen una pulsión, una tendencia hacia eso de controlar lo que se llama la agenda. Pretenden que nada se les escape. A ellos les gustaría marcar lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice en eso que se ha venido a bautizar como la conversación pública. El ejemplo, el paradigma de esto que les comento, lo tenemos en el caso del ministro valenciano, por excelencia, José Luis Ábalos, con sus extemporáneas y discutidas intenciones, de que no se hable de lo suyo. Pero lo vemos también con la investigación al hermano de Puig, con la condena al marido de Mónica Oltra o los líos judiciales en el Ayuntamiento de Valencia. De eso no se habla, no interesa, dicen. Miren, una cosa es aquello sobre lo que los gobernantes intentan que se hable y otra es aquello de lo que se habla en realidad, lo que sucede en realidad, los hechos. Como digo, el caso Ábalos es el paradigma. Decía que Venezuela no era caso. Dice el gobierno de Pedro Sánchez que eso no interesa a nadie, pero al parecer le ha interesado a una jueza. Y cuando una historia entra en un juzgado, y esto es una democracia, así en principio ya no hay quien lo pare. Una jueza dice que ve indicios de delito en la actuación del ministro de Transportes en su famosa reunión con la número 2 de Maduro, y aquí la agenda ya no puede controlarse. Ni los escándalos del Botanic, ni los disturbios en el campo, ni el desastre de gestión sobre Venezuela y Barajas pueden taparse. Ni echando al director de la agencia EFE. Son cosas que interesan y mucho.